¿Y? ¿Cómo salió la operación? Bueno, pudimos sacar la bala y parar la hemorragia. ¿Pero está bien? ¿Está fuera de peligro? Todavía no podemos determinar el leño cerebral. En este momento está en coma inducido. ¿Puedo darla? Está bien, pero solo un minuto, ¿no? ¿Cómo está? Mal. Está mal. Lo operaron, pero está mal. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pasó? Le quería sacar el respirador. ¿Quién sos? Decime qué mierda sos, Paul. No, 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 no. ¡Gracias!